¡Sigue la palita subrita, palita subrita! ¡Oye, mi carnaño! ¡Oye, dile más fuera, mi negro! No, ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño Yo sé si soy feliz, lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Un día me abrazó y no me olvidás Un día me abrazó y no me olvidás Yo sé si soy feliz, lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Un día me abrazó y no me olvidás Un día me abrazó y no me olvidás Un día me abrazó y no me olvidás No sé si soy feliz, lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Fuerte Vienes, vienes y te vas Y eso Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Los asques Los asques Adiós, amigos Sabucitos Un día me abrazó y no me olvidás 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 La palma arriba, 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 arriba. La palma arriba, arriba, arriba. ¡Ven! ¡Y eso! ¡Ven! 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 Viene, viene sin sin te varar Señoras y señores, esto es el espectáculo internacional Lúdra Cym ¡Suscríbete al canal!